Hola y bienvenidos a este vídeo en donde vamos a hablar del canal 2644 en diseño humano, que también se llama el canal del marketing y sobre tener la garganta indefinida, o sea que está en blanco en tu carta. Mi nombre es Trinidad Cubillos de Sunrise Human Design, en este canal hablamos de todos los temas de diseño humano y expansión de la conciencia. Si quieres saber más sobre mi trabajo puedes ir a www.sunrisehumanddesign.com Este vídeo se inspira desde una pregunta de alguien que compró su mapa energético, que es la lectura de diseño humano que ofrecemos en Sunrise y que tiene una pregunta acerca de su comunicación. Me gusta hacer este tipo de vídeos porque cuando hay una pregunta buena es como que mi sacro responde y este vídeo viene completamente de esta energía sacral, con estas ganas de contarles este tema que es súper importante porque a veces el diseño humano tiene el efecto opuesto de lo que queremos que haga, que es decondicionarnos, ayudarnos a amarnos como somos y no ponernos en cajitas, pero a veces cuando estamos como solo mirando la información muy lógicamente tiene ese efecto de ponernos en cajitas y es importante ver que hay tantos diferentes aspectos de la carta que cada uno va a tener un efecto en hacerte diferente, entonces por ejemplo si has escuchado que tu garganta indefinida hace que sea difícil la comunicación eso es verdad, pero también te hace experto en comunicación en otras formas, por eso es tan importante entender la profundidad que tienen los temas del diseño humano y no solo quedarse en la superficie, especialmente si realmente quieres que la herramienta tenga este efecto súper grande de cambiar tu vida y de alinearte con quien verdaderamente eres entonces entremos a la pregunta, esta pregunta de Lía que puse aquí un nombre como pseudónimo para proteger la privacidad de esta persona dice, no entiendo porque yo tengo la asna y la cabeza definida como acá se ve y tengo la garganta indefinida, pero dice lo que no entiendo es que a mí se me da muy bien la comunicación entonces aquí pueden ver que tiene la garganta indefinida, estoy aquí tratando de hacer con el lapicito y por alguna razón no me funciona ahora sí podemos mostrarles aquí que tiene entonces el asna y la cabeza definida pero no tiene definición en la garganta aquí, la garganta está completamente en blanco no está en color porque no tiene una puerta que le conecta para que ese centro se active entonces dice, ¿cómo es que soy tan buena comunicando? se me hace muy fácil comunicar y educar y hasta le dicen, sos una gran comunicadora y maestra entonces lo que ella dijo es, no debería tener problemas o poca capacidad para hablar y aquí entonces vamos a mirar las dos cosas importantes en esta pregunta obviamente van a haber como muchas más cosas porque no estamos mirando el diseño completo en un video no podemos hacer eso, pero vamos a mirar entonces dos cosas que les quiero mostrar esto es un ejemplo muy lindo de cómo no podemos como, si no nos resuena algo no podemos solamente decir, ah no, pero es que debo estar mal yo porque tu intuición siempre va a ser tu herramienta más poderosa entonces claro, esta persona tiene una garganta indefinida entonces a lo mejor el primer pensamiento es, no debería ser buena para comunicar lo que no se nos olvida es que los centros en blanco son nuestra tarea aquí en la vida son nuestra escuela, va a ser donde tenemos un montón de condicionamiento y va a ser a lo mejor difícil sacar ese condicionamiento, esas creencias para poder usar nuestros regalos de la forma que vinimos aquí a utilizarlos pero no se les olvida que cuando hay un centro en blanco lo que vinimos a hacer es obtener sabiduría a través de ese centro y volvernos maestros en ese centro o sea que una persona con una garganta indefinida tiene más probabilidad de ser muy buena comunicadora que una persona con la garganta definida ¿por qué? porque una persona con la garganta definida va a tener su propia forma de expresarse y va a ser, es verdad, una persona que está aquí para comunicar su forma de pensar para comunicar su mente hacia afuera y manifestarla hacia afuera pero esa persona va a tener una forma muy dada, muy concreta de comunicarse mientras que una persona como Lía que tiene su garganta completamente digamos en blanco va a ser una persona que va a poder aprender de todas las formas diferentes que ve en que las personas se están comunicando y va a poder elegir y va a poder aprender y va a poder absorber esas formas que ella encuentra que sean más efectivas y va a poder hacer la suya y es algo que es súper lindo porque cuando tienes una garganta indefinida y ves a una persona que te gusta cómo habla, que te gusta cómo se comunica es muy fácil para ti observar eso y que sólo eso se vaya adaptando a tu forma de comunicar ni siquiera tienes que intentar imitarlo y va a ser algo que simplemente con observar a alguien se te va a contagiar esa forma de comunicar y vas a ser muy buena comunicadora muchas personas me dicen a mí que uno de mis regalos es ser buena comunicadora y yo también tengo mi garganta indefinida entonces eso es lo primero es que entiendan que los centros en blanco sí a veces tienen su trabajo, tienen su decondicionamiento pero no por eso va a significar que no eres buena comunicando ahora, la garganta aquí no se conecta con la mente por eso estamos indefinidos entonces aquí algo importante es que Lía no vino a comunicar su forma de pensar por ejemplo aquí ella tiene la puerta 43 del Insight o sea sus realizaciones grandes, espirituales, individuales ella no vino a comunicar eso cuando le llegan no viene a comunicar esta propia forma de ver el mundo o sus opiniones o sus ideas lo que viene a comunicar es diferente y probablemente como es proyectora va a llegar como una invitación a que ella enseñe aquello que se le da bien a que ella enseñe aquello que investiga como tiene el normal perfil y a aquello que haya aprendido a través de su experiencia de vida como tiene el 3 en el lado inconsciente entonces, ¿por qué quiero tocar también en el canal 2644? porque ese es, creo que es el único canal ah no, tiene el 6447 pero ese canal, el 4426 va a ser uno de sus máximos atributos porque tiene solo dos canales entonces sus talentos se van a concentrar en esas dos cualidades y el canal 4426 que es el canal del marketing también es el canal que en el diseño beneficial se le llama de la transmisión o sea imagínate esa palabra transmisión que es transmisión, poder transmitir esta es una cualidad innata y súper poderosa de poder transmitir y decir las cosas de una forma que realmente les llega a las personas tiene una puerta, la 26, conectando con el corazón o sea cuando te comunicas realmente llegas a las personas porque estás utilizando tu corazón y tu vaso que tu vaso entonces aporta esta parte que es de tu instinto tu intuición y tu forma de no sabes cómo saber pero saber cómo comunicar algo para que realmente la persona entienda por eso esto se llama el canal del marketing porque es como una persona que podría venderte un sacacorchos o un, no sé cualquier cosa que no se me ocurra en buenos ejemplos pero cualquier cosa que a lo mejor nadie quiere comprar pero esta persona te lo podría vender porque entiende con el aura con quien está qué es lo que esa persona está sintiendo qué es lo que esa persona necesita escuchar para que entienda tu punto de vista para que entienda lo que quieres decir entonces no sé específicamente qué es lo que tú enseñas a lo mejor lo puedes dejar en los comentarios porque me encantaría saber pero es súper normal y es súper correcto de que te digan que eres buena comunicadora porque realmente una persona con este canal del 2644 vino aquí a comunicar y vino aquí a traducir ideas que a lo mejor son difíciles de entender a traducir conceptos que a lo mejor son avanzados y que la mayoría de la persona no los entenderían por sí solos pero tú estás aquí como para esa transmisión y para que todo lo que digas tenga como tu aura también tu energía en esa comunicación que hace que las personas les guste recibirlo de ti entonces este es solo otro ejemplo de lo lindo que es el diseño humano porque esto no es algo que él ya sabía de que tenía a lo mejor este atributo y que simplemente ahora al saber que tienes este atributo de este canal vas a poder como entrar con más permiso entrar con más fuerza a entregar este regalo que tienes de comunicar y ser profe al mundo y con mucho más confianza a lo mejor porque sabes que es parte de lo que viniste aquí a hacer entonces si es que eres nuevo en este mundo del diseño humano y quieres conocer a profundidad tu carta y todavía no has pedido tu mapa energético te invito a que mires el link que está en la descripción para que puedas aprender más sobre esta lectura que te pueda ayudar un montón a entenderte a entender tu forma de operar con el mundo cómo es que viniste aquí a manifestar una realidad que sea la realidad de tus sueños pero no una realidad de tus sueños que viene de tu construcción mental hay muchos videos que explico esto sino la realidad que viene de lo que realmente quiere tu alma y lo que realmente vino aquí a ser tu alma así que si te gustó este contenido gratuito dale un like si es que eres nuevo suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que ponga un nuevo video lo más importante no te olvides de ser quien eres y nos vemos en el próximo video